Luego de que la comunidad lo pidiese, Sony decidió aplazar la terminación del servicio en línea de Gravity Rush 2. Sony tenía planeado el desconectar los servidores que permiten el funcionamiento de los modos multijugador de Gravity Rush el 19 de enero, pero al ver la explosiva respuesta por parte de aquellos que compraron el juego y que buscan un poco más de tiempo para disfrutar del juego en línea, la compañía decidió otorgarles este tiempo que pedían. Ahora la fecha será hasta el 18 de julio, haciendo notar que una vez llegada esta fecha el juego seguirá disponible, solo que sin la posibilidad de mandar o recibir retos, de dar de alta o revisar los rankings, enviar o recibir pistas de tesoros o enviar o recibir fantasmas fotografiadas, o la recolección de las Dusty Tokens o las recompensas relacionadas a ellas. Si hay una regla que se cumple sin falla, es que si un juego es bueno, seguirá presente en la mente de sus jugadores por mucho tiempo. Prueba viviente de ello es GTA V que el mes pasado de diciembre registró su mes con más actividad en línea. Y no solo ese mes, ya que todo el año GTA V se mantuvo en las listas de los más vendidos tanto en PlayStation 4 como en Steam, logrando apuntar al 2017 como el mejor año para el juego, años después de su lanzamiento original y sin recibir expansión alguna que alargue la historia del juego. Otro estudio que celebra a 10 tiempo es Team Meat, pues pocos días después de la salida de la versión para Switch de Super Meat Boy se sorprenden de la impresionante cantidad de personas que decidieron hacerse del juego 7 años después de su salida original en el Xbox 360. La cuenta oficial del juego en Twitter expresa que las ventas no solo fueron buenas en su estreno para el Switch, sino que casi alcanzan el número que tuvieron en su estreno en la consola de Microsoft. Aseguran que para quienes no confían en las compras en línea y las copias digitales en algún momento del año podrán comprar Super Meat Boy en formato físico para la híbrida de Nintendo. El evento The Downing trajo consigo no solo nuevo contenido para el Eververse, sino una turbo iracunda detrás que logró exitosamente montar un boicot a Destiny 2. La comunidad del juego tenía semanas con un intenso sabor amargo en la boca, pues luego de varias controversias, Bungie ya estaba con la marea y la población del juego en contra. La gota que colmó el vaso fue el evento de fin de año conocido como The Downing, que agregó contenido pero únicamente a los engramas brillantes que deben ser comprados con dinero real o hacer grinding absurdo para obtener algunas pocas a la semana. Hace algunos días, Christopher Barrett, director del juego, reveló en una carta abierta a la comunidad en el sitio de Bungie los planes que tiene la compañía para este año en Destiny 2, y la más importante tiene que ver con el Eververse y la forma en que empezarán a sacar contenido que antes solo podía encontrarse en los engramas brillantes. Según palabras de Barrett, las probabilidades estaban mucho a favor del Eververse y no a favor del usuario, y parecía que todo el contenido que la gente quería obtener se encontraba tras los engramas brillantes, lo que cambiaba el objetivo del juego alejando a la gente de las actividades divertidas a favor de simplemente ganar experiencia. Debido a ello, los contenidos como naves, gorriones y espectros empezarán a aparecer como recompensas de actividades dentro del juego. Además que, para aquellos que deciden invertir dinero en el juego, podrán comprar el contenido que deseen de forma más directa y que se sienta menos como una apuesta o un desperdicio de dinero. Además, aseguraron que finalmente doblarán las manos, dándole a la comunidad la tan pedida modalidad de 6 contra 6 en el crisol, que llegará en algún momento de este 2018. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y les recuerdo que nos visiten en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Twitch o en YouTube, donde podrán encontrar más contenido como este. Sin más por el momento, me despido de ustedes y nos vemos el próximo miércoles en una edición más de Langaria Express. Stay metal.